¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues aquí estamos con este juego Van a ser tres rondas Están los carritos que tenemos disponibles de momento Exactamente Vamos a irnos con un Match One Y yo me voy con este que es Alfa Romeo Alfa Romeo Y nada que ver con el cantante ese tuvo chafón Y bueno, pues ahí sí, ya saben Algún juego que sea multijugador En local Exactamente Pantalla dividida Esa sería, como dijiste La condición Que nos recomienda un juego pero que sea Local, patralla dividida local Nada de multijugador En el cual podamos probar Online El alcohol Entonces Que sea desagradable Que nos quieran ver ahí competir a Kefren y a mí Y darle Esta primera competencia es de punto A a punto B Entonces vamos a ver como nos dan Eh, para que más o menos se den cuenta Eh, ¿quién es quién? Chocas, chocas Ya me chocaste Yo soy el de abajo Ahí en la pantalla de su... Se ve mi nombre abajo En la parte de abajo Y Kefren está en la parte de arriba Está su nombre también El que maneja como borracho soy yo El que maneja como alcohólico El que maneja como alcohólico atrás del alcohólico soy yo Es un juego decente Digo, no tiene gráficos así de... Super impresionante Ni es un juego triple A Pero pues... ¿Cómo lo ves así? Tiene los hitos Perdón Ah, ¿tú chocaste? Sí, no chocé Me chocaba, no Este... Creo que ya me dejaste chocando Ya se ve el colmo ¿Qué es? ¡Changos! Y pues bueno, estamos en este... La verdad, eso es un gran juegazo Para divertirse, echarlo otro reo No, 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 yo estoy dando las... Las cuatro ¡Hijo mío! Me chocó Seguimos avanzando Ya es ganancia Ya es ganancia Ya es ganancia Nada más, no vayas a picar la... Estoy pasando por la pera Para los que no conocen... ¿Se has pasado por la pera? La que está rumbo a Cuernavaca Ajá Es una curva... O sea, cuando vas hacia Acapulquín es... Casi de ley Sí, es... De ley, ¿no? Sí ¿Tú te la has... Sí la has pasado tú en... En el carro? Sí, pero tranqui No le metes No, realmente no estoy estando en el... Intento no meterle acá Creo que mi carro ya está chafiando Ya me empieza a vibrar el control bien feo Una también de las cosas bonitas que nos gustó de este juego Es de eso, ¿no? De los controles de Microsoft Que sean adaptables a los juegos Por ejemplo, este ya está vibrando en el control bien gacho Creo que ya... Lo destrocé Es de lo que tenía que dar, ¿no? Exactamente Ya me quiere dar curta a terminar la derecha, ¿eh? Ja, ja, ja Ya me estoy pasando... Eso Debería que es a trabajo Me trae mi Dios por un buen Vale un buen Y se... Se me está yendo hacia la izquierda No, ya va, yo gorro mi carro Se va bien gacho a la izquierda Pero sí, no, está en mi maldita ahí No, pero ya me vas a alcanzar por eso No, pero ya me vas a alcanzar por eso Ok Ya me viste, creo Ok No, mira Ah, aquí creo que ya me viste Creo que si te vas mucho tiempo pegado a las barras Se dañan en la... La suspensión La suspensión La suspensión o la agresión La dirección La dirección Uhhh Uhhh Entonces, esto es un carro, ¿no? Es un juego, perdón, más o menos decente Que nada comparado con aquellos legendarios Need for Speed ¿Cuáles eran tus Need for Speed favoritas? Híjole, me gustaban mucho los... Ehhh... Los underground... Los Hot for Sweet estaban decentes Ajá El 2 creo, si no mal recuerdo Fue uno de los mejores de Hot for Sweet Y luego toda la saga Que nada más fueron 2 Del... Del... Perdón, del underground El... El... El carbon El carbon El carbon estaba chulada Y el Mox Band Creo que son los... Que para mí disfruté al máximo El carro ya tenía que empezar a ir hacia la derecha Tú para la derecha, yo para la izquierda A ver, ¿cómo se va? ¡Ay! Chavos, no lo estoy haciendo yo a la izquierda No estoy zigzagueando el carro Se me está yendo a la izquierda literal Solito Esto también está a veces desde el parque chido Porque... Los juegos como Need for Speed Como que... Nunca se dañaba el carro El daño, ajá Es lo que ni le falta Eh... Había unos Need for Speed Llegué a la meta Había unos juegos de Need for Speed Que si se dañaba el carro, ¿no? Pero no eran todos O sea, la mayoría del carro era intacto Y a pesar que había colecciones muy pesadas Este... No se afectaba tanto el... El carro Y la forma de manejar era la misma No importaba que tan... Magullado estaba el carro O la carrocería Así es Si sigues manejando igual Vamos a dar para tomar Voy ganando por un punto Este... Vamos bárbaros Vámonos a la siguiente vez Si nos va bien Ya saben... Kefren lleva un punto Y yo llevo dos puntos De haber sabido Pues mejor lo competimos en un partido de... De fútbol Pues en una... Este... Sin que estuviera la computadora, güey Para que no... Quedar tan mal, güey Creo que sí La computadora nos está haciendo ver mal Pero es para que también se den cuenta De que no tenemos calle en los juegos No se me puede... La circa del juego que vemos Es que es el juego Ajá No hay nada de que yo llevo ventajas sobre ti Y o tú... No hay... No hay... No hay... No sé cómo me ayudó a toda esa posición Este... Y para ti también... Este... ¿Tú le has tenido esos? De Need for Speed Sí, de hecho... Este... Jugué mucho Need for Speed En el juego En Play One En PC jugué Hot Pulse Feet 2 también Ajá O de la cena Sí Lo jugué Me tocó parlo y la verdad Este... Me gustaba bastante Este... Apenas estaba jugando Uno que salió para Wii U Que es el Mothman Ajá Este... Muy bueno Estaba jugando Pero... Este... Como que no me terminé acostumbrado al control Pero sí... Este... Este... Bastante de lo reconocerlo Para ser un juego de... El más bueno es como tipo... Este... El Brian de Rápido a su corazón Ah... Porque eres como un policía encubierto Supuestamente Para llegar... Con los muertos... Ah... Desgraciado Chivos... ¿Cuándo apreté el... De restauración y yo? No lo sé, pero... Yo sí lo apreté A lo mejor lo apreté por los dos No... Yo creo wey Sí Pues ya habías chocado bien feo ahí Bueno... Pues vamos... Estos... ¿Nada más es una vuelta? No... No, son dos Son dos Dice una de uno No... No me espantes wey No me espantes No me espantes... No me espantes pero... ¿Cuál curva va a saltar? No me... Hijo de... Shhh... Me chocaste... Ya me dejaste de espaldas No me espantes... 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 Pues tú que te atraviesas morro... Mira... Haces que ya mi carro se vaya... No me espantes... El lugar... El blanco ya te arrebasó... ¡Ya chocaron los dos! Jajaja... 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 Si pierdo va a ser por el choque del Draco... No... Fue con el blanco... Chocaste con el blanco... No fue culpa a mi... Ya me quitaron hasta... Y luego me ponen... Ya no tengo... Llanta wey... Ya ando en puro orden... ¿Otra vez? Ya me dejaste sin... Sin llantas... La verdad... No sé... Es la delantera... Casi nada... Con lo que vas a las curvas... Las vaticurvas... Vivian... Luego el amarillito... No, no... Ay... ¿Cómo vas a saltar? ¿Cómo vas a saltar? Si no me puedo... No, si era una vuelta... ¿Si? ¿Era una vuelta? Si... Se acabó la carrera... En el... Jajaja... 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 Ahora si sin llantas... Llegué en quinto wey... Ya es... Es... Es bueno... Ya voy ganando por cuatro puntos... Es lo que nos... Te decía que me gustaba de este juego... Este... Mientras dale... De eso de... Me gustan ese tipo de juegos... No, no, no... Bueno... También... Eh... No... Me refiero al... En el cual cuenta la habilidad del... Del conductor... Y no tanto juegos como Mario Kart... O este... Hay un juego muy parecido este... Para PC... Con este... Consolas de Playstation y Xbox... Que se llama Blur... En el cual afecta... También ahí tienes poderes... ¿No? Son los que... Ajá... Entonces a mí como que no soy muy fan de eso... Soy más así como... Tipo juegos... Eh... Vamos a llamarlo así... Realistas... Eh... Que lo que aquí... Determinas... Si llegas en primeros lugares... Tu habilidad... Tu habilidad como conductor... Este... La verdad es que no soy tampoco de los que se compran su volante... Su volante... Exactamente... ¿Nunca has jugado con volante? Si... Si... Por ahí también... Un volante... Pero... Este... Es un relajo... Es un montón de cableado... Y... Estarlo quitando... Y poniendo... No, no, no... Eso yo digo que sobre todo te conviene si eres muy fan de los juegos de conexión... Si es prácticamente todo lo que consumes... Pues ahí sí... Fíjate que si fuera la época de los Need for Speed que hablamos hace ratito... Ajá... Si me lo compraría... Si ahorita sale un Need for Speed... No sé... No sé... Remasterización... O... Este... Remake... O... Que es lo mismo que remasterización, ¿no? Pero... Un... Un underground... Un romance... No, un remake y la remasterización... Es una cuestión muy diferente... Si se entiende... Este... Si... Sin duda alguna me lo hago... Si me llega uno, eh... Porque si soy fan de esos juegos... Y creo que tu también... Si... Como que dices... Esos juegos si les valdría la pena jugarlos... Como volante... Si de hecho... Este... Tenía yo un volante y... 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 La neta si me lo pasaba por... Este... Dos con... Por ejemplo... Driver... Lo jugaba con S... Y... Uno de NASCAR que me gustaba un buen... Un NASCAR 5 años también... Si... Estaba muy padre ese de NASCAR... Y eso para ser de P1... La neta si me dejó este... Me sorprendido por lo bien que jugaba... Y... La neta si así era... Ponerlo con el volante... Como que si como tienes razón... No es tan cómodo... No es tan... Si no tienes el lugar... Si no tienes el lugar... A propio donde es tan cómodo... Si... Es el problema que tienes que tener como... Aaaaah... Desgraciado me... Me quitó el primer lugar a... 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 A chanclazos... Únicamente... Si... La verdad es que si... Es un... Como un mueble... No... Porque... El único volante que he notado... Este... Decente para jugar... Sin tener como un mueble... Pero también se puede decir... Esta verdad... Es un... De... Xbox 360... Ehh... Que es inalámbrico... Ay... Pero este... Pero este... Es que se vio con Kinect... Creo que si... Si... Es el único volante... Me... Que digamos que si... Que me ganó... No, vas ganando tu... Si... Ya se acabó... No, es que me ganó un cuarto el primer lugar... Creo que ya se lo dicen... Es el único que... 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 Que he visto más o menos... Decente... Pero aún así se pierde la realidad... Porque pues el volante en sus pedales... Está... Está chivo... Dale pues... Ahí ya... Me ganó... Este... Por... Un montón... Va a ser por cuatro... El puntaje... Entre dos veintitrés... Pues no, nueve... Nueve puntos... No fue mucho... Quedé un tercer lugar aún así... Pues... Creo que ya sería todo chavos... Creo que ya no estoy en carrera o si... No, creo que ya en todas... A ver, dale... A ver, dale... No, creo que si hay otra... Si no... Si no... Creo que... No habíamos puesto a tres... No, si ya... Si ya... Si está... Se acabó... Pues bueno... Ya me despido... Antes de eso... Te quiero retar... Ok... Este... Y te pongo... Dos juegos... De pelea... Uno... Es este... Smash Brothers... Y el otro... Marvel contra Capcom 3... ¿Cuál quieres para la siguiente reta? Marvel contra Capcom 3... Vale... Nos vamos entonces con un Marvel vs Capcom... En nuestra siguiente reta... Ahí están al pendiente... De todas formas... En cuanto se haga ese video... El link va a estar publicado también aquí en... Gamer Max... Así es... Así como también... Están todos los videos... Todos los... Que hemos hecho... De retas... Están en la suscripción de este video... Veanla... Ahí están todos... Todos los que hemos jugado... Y pues bueno... Vamos a... A despedirnos de esto... Y pues... Este... Háblanos de tu canal... También un poquitín... Pues es un canal... Donde hay tutoriales... Gameplays... Este... Está el show... Donde participa el buen Dracon... Hablando de... Un montón de secciones... Que... Pues ahí chequenlas... Y a ver si les gusta... Pues así es... Pues bueno... Ya saben... Visiten el canal de Kefren... Que hace buenos tutoriales... Este... No le pregunten tanto... Porque todo está en el video... Bien explicado... Si no está en el video... Pues este... Mejor quemen su... Consola... Si no está en el video... Si su consola no sirve... Eh... Y pues bueno... Yo me despido... Yo soy Dracon... Yo soy Kefren... Buenos días... Buenas tardes... Y buenas noches... Play now... Un minuto... Un minuto...